Bueno, pues empezamos ya, lo he dicho, muy agradecido a Sergi y sobre todo por esta plataforma que ha creado y estoy muy agradecido que me dejéis aquí compartir lo poco o mucho que podamos aportar cada uno. Bueno, pues si no me conocéis, soy Xavier Folk y actualmente soy responsable de la sección de CAD CAM en el laboratorio de Nova Aesthetic Lab en Molines de Rey. Bueno, desde que acabé la prótesis dental, como técnico, pues no como todos supongo, siempre intentamos aprender y aplicar lo aprendido en los trabajos para ir mejorando. Desde aquí quiero también agradecer de corazón a todas las personas con las que he trabajado y he colaborado por todo lo que me han aportado. Bueno, pues como os decía un poco, en el 2009 cambié la estructura por el ratón y me fui dando cuenta que realmente con las herramientas digitales no tenemos límites. Lo que sí que, pues lo que veíamos que era un mismo software de manera lineal, pues no llegaba a todo. Es verdad que hoy en día, pues bueno, no tiene nada que ver, no han evolucionado mucho los... ...tal, pero... y son muy completos, pero hasta el momento siempre hemos buscado pues diferentes programas, ¿no?, para complementar nuestros diseños o diferentes herramientas. Pues aquí vamos, ¿no?, pues nueve meses atrás, Novastetic, pues conocimos Lima Guide y enseguida vimos y creímos en el potencial que nos ofrece este software CAD. Realmente, sobre todo por la evolución que hemos experimentado en su desarrollo, ¿no? Bueno, en este tiempo podemos decir que ha duplicado sus herramientas funcionales en tema de prótesis, ¿no? Ya funcionaba en tema de planificación de implantes y eso, pero en tema de prótesis ha sido brutal. Y todo esto, bueno, pues es una motivación añadida pues para colaborar en su desarrollo, ¿no? Bueno, a ver, no sabemos dónde nos llevará toda esta situación actual, tanto la crisis que estamos viviendo en la odontología en general, ¿no?, sobre todo con las incorporaciones digitales. Hoy simplemente lo que quiero es mostraros que Lima Guide es una buena herramienta y que para ello, bueno, podemos hacer unos casos para mostraroslo, ¿vale? A ver, Lima Guide podemos decir que es una herramienta muy fácil de usar y que realmente una curva de aprendizaje bastante corta, ¿vale? Sin más si veniendo ya de un software CAD de diseño, realmente es muy fácil sacarle ya partido. Y además también favorece mucho la comunicación entre clínica porque en clínica pues también utilizan la misma herramienta. La parte del poder que te da de planificación, el hecho de poder tener ya simplemente el DICOM sobrepuesto con tus STL y tus encerados, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer hoy en día con Lima? En clínica pues aquí tenemos todas estas posibilidades, ¿no? Pues podemos hacer cirugía guiada. Bueno, yo si me permite, Sergi, ya lo comenté, os voy a dar que el doctor Gustavo Ábalos, el 29 de abril, en la plataforma de DesignCat Entre Panas, pues hará una charla sobre cirugía guiada con Lima Guide. También podemos hacer guías de cirugía, perdón, de gigivectomía, que en la web de Lima Guide Academia hay un vídeo colgado también con el doctor Alex Bartolomé. También podemos hacer, bueno, en su momento el doctor Jesús Muñoz, que también aquí en terapia dental hará, creo que es el 22, hará también una charla sobre corticotocomías. Y también, o sea, el... ...de gigivectomía. Podemos hacer células de cementación. Todo esto sería muy enfocado más en la clínica, pero hay una parte de fabricación nuestra, ¿no? Y, bueno, y posicionamiento de expansores palatinos, que eso lo vi bastante, después de entender el proceso de fabricación y de planteamiento, lo vi bastante útil, ¿no? Y también, pues, podemos hacer, en tema de laboratorio, pues, podemos crear modelos simples, como antagonistas o ya sean huecos o sólidos, encerados simples también. ¿Por qué digo simples? Porque, bueno, la herramienta está de hoyo, pero sí que podemos plantear ya encerados, posicionando anatomías y teniendo en cuenta un antagonista. Bueno, ya veremos todo esto. Podemos hacer modelos para mock-up, modelos y fervas de blanqueamiento. Todo esto hoy lo veremos en los trabajos que os he hecho. Por eso me gusta de Lima es que podemos hacer cualquier soporte mucodento soportado para lo que se precise. No importa. Lo que te puedas inventar. También lo veremos, que es la herramienta Offset, que hoy la veréis mucho, ¿vale? No sé, un ejemplo podría ser, no sé, pues, una cubeta individual para impresión o una cubeta base para una completa provisional, pero, bueno. Quiero deciros que, por el momento, la mayoría de los diseños, tal como esta estructura del software, la manera de fabricación, la mayoría son diseños para emprendimiento 3D. Y esto también lo digo porque el día 21 de abril de mañana el gerente de Novastetic, Pablo Borges, ofrecerá una charla, también razonada con Lima, del tema de la impresión 3D, ¿vale? Por si alguien está interesado. Bueno, siguiendo la evolución de Lima, podemos decir que en un mes, más o menos, si todo lo que nos han dicho se cumple, podemos hacer fervas de descarga. Podremos hacer ya provisionales, clonando la anatomía. Esto en la versión que os bajáis no está activo, pero en la beta sí, y hoy lo veremos. O es que está prácticamente pulida la herramienta. Podemos hacer prótesis cementada, podremos hacerse prótesis cementada subidienta natural, subidienta igual, pero todo lo que se ha cementado no importa, con parámetros de cementación, conectores y bandas linguales, que eso es lo que se está acabando de pulir. Aquí podremos crear modelos Geller y dispondremos, en teoría, de la herramienta para remover material ya más perfeccionada. Aquí la tenemos, la disponemos de ella para poder suavizar, añadir, pero está preparada para mallas de triangulación grande y la están acabando de pulir para poder trabajar con las mallas que usamos nosotros en el dental, mucho más precisas. Bueno, dicha esta presentación y todo, lo que sí os digo que hoy en día Lima Guide, si no hubiera este parón forzado, por mal o por bien, estaría incorporado en nuestro laboratorio como una segunda línea de CAD, seguro, solo con lo que podemos hacer hoy en día. Y además de, bueno, pues también puedes dar un servicio de impresión 3D a las clínicas, ¿no?, sobre lo que hemos dicho que se podía realizar. ¿Vale? Pero si en breve, pudiendo realizar protesis cementada, yo creo que se podrá considerar realmente una herramienta digital potente de producción, importante. ¿Vale? Incluso podría afavorecer al cambio al digital asequible y amortizable de, pues, de aquel laboratorio que, bueno, algunos hay, ¿no?, laboratorios pequeños de una o dos personas que aún no han podido hacer el, por lo que sea, implementar definitivamente el cambio al digital, pues creo que esto podría ser una puerta también, una facilidad para entrar. ¿Vale? Nos dicen desde Lima, Enrique, si está por ahí escuchando, Lima, con Lima podremos ya hacer trabajo sobre implantes. Entonces, queda claro ya que hablaremos de una herramienta digital competente para cualquier laboratorio. Y yo creo que en un corto plazo de tiempo podríamos ver Lima Guide como un software de trabajo digital importante. ¿Vale? Bueno, esto es lo que próximamente comentamos que se podía hacer, ¿no? Las barras, los implantes y todo. Bueno, yo si me permitís, empezamos con el primer vídeo que, a ver, he preparado vídeos, ¿vale? Porque tenemos mucho para enseñar y poco tiempo, luego al final haremos algo en directo de lo que podemos hacer con la demo, pero empezamos ya. Aquí presentaremos un encerado y conoceremos las herramientas, ¿vale? Que esta... A ver, perdonad un segundo, que esto es un poco... Vale, esta sería la interfaz de inicio de Lima. Aquí la tenemos, ¿vale? Lo importante es la opción de importar el DECOM. Ya lo veremos en otro ejemplo. Importar STLs, abrir un proyecto o salir, ¿vale? Esto es lo que tendrías activado. Lo de buscar y nuevo, esto es la parte de gestión que también está en desarrollo, pero eso se esperará que el prótesis esté mucho más sólido, ¿vale? Entonces, aquí importamos los STLs porque vamos a hacer un encerado. Importar tantas mallas como necesitemos. Aquí importo también un encerado de molares, que aquí no lo vamos a usar, pero para que veáis que podéis incorporar todas las mallas que queráis de golpe, ¿vale? Lo primero que haremos, bueno, cargamos y ahora podemos cambiar. Tenemos el árbol con todas las mallas que vamos cargando o que vamos creando, donde podemos cambiar el nombre haciendo clic en la ventanita y clicando en Enter para que se cambie, se quede el nombre. Y los ojos son para ver o ocultar la malla, ¿vale? Y entonces aquí ya veremos el proceso ahora de hacer el modelo, ¿vale? Hemos ido, si veis aquí arriba, hay unas pestañas Home, Aligmen, Offset, Prótesis, ¿vale? Y ortodoncia, ¿vale? Las que pone de los TICOM y el clínico hace su planificación de implantes. Aligmen y Offset y Prótesis son las que más usaremos nosotros como técnicos, ¿vale? Entonces, aquí ahora lo que vamos a hacer es, en Arigmen, Extrude, ¿vale? Decimos primero la malla donde vamos a hacer esta extrusión y aquí lo que hacemos es poner el eje de inserción de esta extrusión, ¿vale? Cuando le damos a Siguiente, bueno, a Salvar la Vista, lo que hacemos ahora es clicar, esto lo veremos. Este sería el perímetro donde empezaría nuestra extrusión para crear el modelo. Lo que estamos haciendo ahora es crear un modelo, ¿vale? Con Lima. Para cerrar el perímetro, clicamos sobre el primer punto que hemos clicado y ya está. Ya nos aparece lo que sería, podemos decir la altura aquí en parámetros de la extrusión, ¿vale? Podemos, con la herramienta esta de ejes, podemos cambiar el plano, podemos cambiar el eje, ¿veis? El eje de la extrusión, la longitud y cuando lo tengamos todo, aquí lo haremos macizo, ¿vale? Cambiamos un poco el plano y le damos a OK. Y ya tendríamos el, generar la extrusión, ya tenemos el modelo, ya está, simple. Ya tendríamos el modelo para imprimir, el superior. Exclude, lo mismo, seleccionamos la primera opción, le decimos a que vaya, vamos a hacerla en el inferior ahora, y aquí lo vamos a hacer, pero en follow. ¿Vale? Salvamos el eje de inserción, siempre es importante poner el eje de inserción de nuestra extrusión. Siguiente. Y lo mismo, marcamos el perímetro. Como veis, realmente es una herramienta muy fácil de usar. Y el modelo, crear un modelo para imprimir, es rapidísimo. Esto es una de las cosas por las que digo que nosotros tenemos, usamos Lima como segunda línea ya de producción en el laboratorio. Eso, aquí, perfecto. Clicamos el primer punto y tenemos las mismas opciones de variar nuestra extrusión. Aquí veis, aquí marcamos el make follow, arriba de la ventana. Le dejaremos un grosor de 2 milímetros. Es lo mínimo para que imprima bien. Podemos hacer más grosor. Cambiamos el eje, la inclinación, el plano de nuestra extrusión, que la podemos previsualizar. Y cuando lo tengamos, pues le damos al OK, subimos un poco, vale, listo. Le damos al OK y nos generará el modelo, pero es... Y ya tenemos el modelo hueco. Todo esto lo podéis hacer ya. Ahí se puede imprimirlo más largo. Tenemos, bueno, hay herramienta de corte que la veremos también más adelante. Ahora lo que haremos, bueno, pues nos vamos a incorporar las anatomías para hacer un encerado. Vamos a la pestaña de prótesis de arriba. Clicamos la opción TIF y se nos abre el desplegable. Clicamos las anatomías y add, añadir. Aquí previsualizamos la anatomía. Si le damos a... Clicamos y se pone. Con los ejes la movemos, pero si le damos al control podemos visualizar todas las piezas a la vez. ¿Vale? Cuando clicamos, cerramos la ventana y con la herramienta que hay arriba, perdónate, que ha habido aquí un córreo que no... Aquí arriba a la derecha tenemos el átomo. Hay que clicar el átomo y la pastilla verde. Y ya directamente clicando a la anatomía, ¿veis? Lo que estamos haciendo ahora es... Los ejes no salen centrados a la pieza, ¿vale? Esto ya se está haciendo para que sí salga ya directamente. Entonces, si yo giro los átomos dándole a la pieza, activando el control, centro el eje y después ya sin activar el control, pues roto la pieza, como podéis ver ahora. El puntero en cruz la muevo donde quiero en el 3D. Ok. Vamos moviendo. Si tiramos de la flecha, movemos la pieza en esa dirección. Si clicamos, o sea, si tiramos del punto, escalamos en esa dirección. Pero si tiramos del punto activando el control, ¿vale? Lo que haremos es escalar la anatomía uniforme. He parado un momento el vídeo porque esto es importante. Aquí en Distance... Primero clicaremos el modelo. Lo que le damos la información al software de cuál es el modelo superior, cuál es su antagonista. Bueno, el superior, perdón, el de trabajo, el antagonista. Si hay un encerado, si hubiera encía blanca. Entonces podemos trabajar con los shortcuts. Pues ese sería el modelo de trabajo, la de antagonista, doble V del encerado. ¿Vale? Y ahora ya sí, acabamos de posicionar las piezas para crear el encerado. Aquí, como veréis, bueno, es una... No sé, porque me voy a decir que en clase 3, que intento esterezar un poco las piezas. Veréis que quedan separadas. Con la herramienta, pues ya de añadir material, podremos suavizar más. Ahora de momento, bueno, pues el encerado se queda en la posición... Las anatomías las podemos escalar, pero se quedarían en estas posiciones. ¿Vale? Aquí lo que veremos ahora. Hemos creado dos modelos, perdón, de trabajo. Y ahora estamos haciendo un encerado. Del cual sacaremos el modelo que podrán utilizar en clínicos para hacer la prueba. Esta es la herramienta que os decía, de remodel material. Pues la pongo aquí, veis que no acaba de funcionar del todo bien, por lo que os comentado. Pero os lo quería mostrar igualmente que realmente la herramienta sí que la tenemos. Que se está perfeccionando, ¿no? Es eso que, bueno, pues eso que te dicen a veces, ¿no? Cuando se desarrollaban otros software, el mes que viene vamos a sacar tal herramienta. Y el mes que viene no venía. Aquí lo que os comentamos es verídico, a decirlo así. O sea, lo estamos tocando ya. ¿Vale? Tendríamos ya el encerado. Y si tuvierais también la articulación virtual, pues podríamos hacer el desgaste. ¿Vale? Duplicamos la malla del superior, porque siempre antes de hacer unión o de creación de nueva malla, y las anatomías, ¿vale? Vale, las duplicamos también. Perfecto. Pues antes de hacer cualquier cambio, mejor duplicarte la malla, porque lo que vamos a hacer ahora es unir el encerado, la copia del encerado que hemos hecho con la copia del modelo, y vamos a crear el modelo para enviar a Climica de mockup. O la llave, el modelo con la llave, cada uno como trabaje. ¿Vale? Ya está. Hemos hecho botón derecho, unión, nos sale el cuadro de diálogo, y las copias de las anatomías, y aceptamos y ya tenemos el modelo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es, una vez tenemos este modelo, decimos, ostras, pues vamos a imprimirlo, pero macizo no. Pues lo que vamos a hacer ahora os muestro cómo este mismo modelo, crearlo en manera de hueco. ¿Vale? Vamos aquí encerado, con el modelo. ¿Vale? Salvamos el proyecto, es importante ir salvando, porque, bueno, aunque la versión que os bajáis de la web es más estable, siempre podemos tener algún susto. Entonces, mejor ir guardando. ¿Vale? Aquí, en este cuadro, lo que hacemos es salvar la copia, o sea, el modelo que tenemos, lo salvamos en STL, lo guardamos donde queramos. Ya veis que ya sale en versión STL. Esto también lo veremos como guardar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues lo guardo primero y luego lo voy a importar para ahora convertirlo en modelo hueco. ¿Vale? Porque como estoy trabajando con la beta, pues para que me funcione y sea lineal, pues haremos esto. Aquí en el cubo del signo más, importamos la malla y haremos exactamente lo mismo. Nos vamos a offset, perdón, a Lickman, a la pestaña Lickman. Vale, tenemos la copia exacta. En Lickman, la herramienta extrude. En la primera opción de Extruir, seleccionamos el modelo, en este caso la copia que hemos importado, ponemos la vista de eje de inserción, salvamos, siguiente, y marcamos el mismo límite que hemos marcado antes. No hay, podemos marcar cualquiera. Ya lo he pasado un poco más rápido y siempre es lo mismo. Para cerrar el perímetro, clicamos en el primer punto y lo tenemos. Podemos modificar la extrusión. Perfecto. Y ya tendríamos el modelo hueco. El modelo que teníamos macizo, pues lo hemos vuelto hueco y ya lo podemos enviar a imprimir a la máquina. Podemos cambiar, bueno, cambiamos el nombre, como hemos visto. Y ya incorporaríamos el de esto. Bueno, este sería el primer ejemplo. Hemos visto ya unas herramientas. Vamos a ver ahora el segundo. Este es más... Aquí veremos muchas más cosas, ¿vale? Perdonadme. Vale. Sergi, me dice si se ve bien el vídeo, ¿vale? Yo lo pongo así. No, de momento, Xavi, vamos todos muy bien. Perfecto. Volver. No estáis dormidos entonces. Bueno, yo me acabo de despertar ahora cuando me has dicho Sergi. Estaba dando un cabello. Es broma. No pasa nada. Está muy bien. No, te han hecho un par de preguntas sobre el tema de las librerías y vienen ya incluidas en el software. Vienen librerías incluidas, sí, creo que hay tres librerías diferentes ahora, de dientes, ¿sí? ¿Vale? ¿Algo más? Y creo que no existe posibilidad de la colocación de trípodes a los modelos. Me imagino que sería soportes y demás para... Sí, sí que hay la posibilidad. Lo que pasa es que esto no es prioritario, me refiero, se puede incorporar, si tú tienes los STLs, los puedes incorporar y automáticamente los puedes añadir, ¿vale? Herramientas se está poniendo, ya la veremos, de hecho, creo que en uno de los ejercicios que veremos se ve la herramienta de añadir STLs pues para sustraer o para añadir y cuando importas un STL pues puedes importar pues o un trípode para el modelo o un articulador de estos charnela para presentación, o sea que sí que existe la posibilidad, ¿vale? Pero bueno. Y sobre importar importación de fotos te preguntan. Importación de fotos no se puede de manera lineal, hay un programa alternativo, no recuerdo el nombre ahora porque no lo uso, que puede sobreponer fotos que creo que se usa con Miss Mixer, no sé si tú lo usas, Sergi, o lo conoces. Bueno, no pasa nada. Lo que actualmente no, pero sí que está, se tiene, o sea, están pensando en preparar de poder incorporar fotos y espero que también los OBJ en 3D de hecho ahora ya se pueden incorporar el PLI, pero no carga la textura, pero sí que te carga un STL en forma de PLI y sí que te lo carga, ¿vale? Te habían preguntado también por aquí Bueno, si quieres se pueden hacer perspectivas No entiendo qué significa Me imagino yo me imagino yo que es para moverlo de forma como tienes en otros programas pues que puedes ir clicando y poniéndolo en diferentes Ah, las visualizaciones Sí, existe la herramienta para el front, el derecho, izquierdo, sí, sí, de hecho no sé si está porque mientras he editado el vídeo me pasó y es recurrente porque a veces pierdes el modelo dentro del 3D y la herramienta está muy bien porque clicas cualquier visualización y te aparece en pantalla Sí, sí que existe lo que no se puede guardar aún una como se pueden hacer en otros sofas que puedes guardar un punto de vista esto aún no se puede pero bueno no creo que sea muy complicado de programar todo esto lo vamos anotando y bueno de que está escuchando también y que tome nota Bueno, lo que pasa que también Xavi somos conscientes de lo que estás enseñando también son proyectos que vais añadiendo ya invité a Enrique hace 3 semanas a que volvierais a que volvierais a estar aquí porque nos prometió unas mejoras y unas historias nosotros nos las hemos creído todas así que estamos aquí para escucharte y entendemos perfectamente que todo esto tiene una evolución así que no estamos para nada cerrados a cualquier tipo de solución además esto es otro producto es mejor pensar en no comparar porque la comparación siempre sabes que es mala Bueno, yo creo que depende del punto de vista de la comparación o puede ser mala o puede ser positiva porque si tú la aprovechas la aprovechas es para mejorar no tiene por qué ser negativo si haces la comparativa diciendo sí, pero es que yo puedo y esto no aquí yo creo que esto es más más negativo que no o destructivo yo creo que esto siempre desde si tú estás con ganas de mejorar yo creo que no importa el hecho de las comparativas a mi mono de ver ¿estás por ahí o te fuiste ya, Sergi? No, no sigo, sigo Bueno, hacemos una cosa sigo con el segundo vídeo que ahí veremos muchas más herramientas y si después hay más preguntas pues proseguimos con preguntas ¿te parece? Perfecto, me parece Genial Vale Bueno, aquí vamos a ver ya un poco también lo que sería trabajar con el DICOM Bueno, os iré explicando a medida que va avanzando Empezamos desde la misma interfaz del IMA Importaremos el DICOM primero ¿Ok? En el DICOM aquí ¿Vale? Es importante que cuando importamos un DICOM importemos una carpeta donde solo haya los slicers del DICOM ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque normalmente viene con otros archivos y si intentas cargar el DICOM con esos archivos dentro de la misma carpeta pues puede dar error normalmente peta y no te carga el DICOM ¿Vale? Entonces es mejor si te viene todo junto separas todos los slicers los pones en una misma carpeta y cargas la carpeta no cargas los archivos cargas la carpeta ¿Ok? Cargamos el DICOM estamos a nos aparece esta esta pantalla aquí lo que es recortar un poco las zonas que no queremos de la de la imagen que nos vienen del 2D ¿Vale? Aquí cuando lo cargamos tenemos esta interfaz y aquí abajo en la barra deslizante dejamos en rojo todo lo que vamos a visualizar en 3D de la reclame relación ¿Vale? Arriba entonces ahora lo que hacemos después es editar la curva aquí arriba a la izquierda edit curve y lo que intentaremos aquí con el ratón con el scroll hacemos el zoom adelante y atrás si aplicamos el control lo hacemos con toda la imagen y si lo hacemos sobre los diferentes cortes ¿Vale? y eso lo hacemos para verificar que la línea está entre corticales ¿Ok? y que la posicionamos en la zona donde después el doctor va a hacer la planificación esto lo haría más el doctor que nosotros pero bueno os lo explico ahora lo que haríamos nosotros como técnicos es importar todas las mallas que tenemos de medio de trabajo antagonista ¿Vale? con el cubo azul que hemos hecho iríamos a la pestaña de Alignan una vez se han cargado ¿Veis? a la derecha es importante cargar todas las o sea perdón marcar todas las mallas con la palometa ¿Vale? para que cuando bueno porque ahora en Alignan aquí en estas dos posiciones tenemos la primera esfera y la segunda esfera ¿Por qué hay dos? en el inicio con Limma Guides se utilizaba una cubeta con cuatro posicionadores durante el tag y nosotros escanearla o bien en el modelo de trabajo o con el intraoral también se podría escanear ¿Vale? y nos servirían estos puntos para posicionar y aliviar las mallas todas las mallas con el hueso con el tag en este caso lo haremos así porque en este caso teníamos aquí el apercha ausito que tenemos aquí a la derecha es la cubeta sino utilizaríamos esta que es la que utilizamos ya prácticamente siempre que es donde alineamos punteando sobre sobre dientes en la con tres bolas es suficiente aquí tenemos el radio si veis si no aquí a la derecha abajo justo debajo de la imagen del modelo tenemos el radio 05 es un buen radio para que sea la alineación sea buena y en canetas left siempre tenemos que tener el bone porque es la malla fija y en el right la malla que vamos a usar para la alineación en este caso será la de la cubeta si lo hiciéramos con dientes aquí tendríamos la malla de los dientes ¿vale? y es importante clicamos primero un punto en el bone y luego en la otra es importante tener activadas aquí en el árbol la del resto porque cuando le damos next arrastre todas las mallas en esa alineación luego aquí podemos comprobar dejando solo visualizando solo la malla de los dientes podemos con el scroll activar el zoom y comprobar realmente que la alineación ha sido buena en este caso aquí vemos un poquito que podíamos en el central podíamos tirar un poco hacia atrás si es esto lo podemos hacer con el aquí a la derecha la herramienta átomo ¿vale? pero si realmente la alineación no es un poco más distorsionada lo mejor es volver a hacerlo por puntos ¿vale? estos cambios si son muy pequeños se puede hacer aquí con estos movimientos pero si no mejor hacerlo hacerlo de nuevo ¿vale? muy bien aquí ahora lo que hacemos es cambiar los colores de las mallas y así podemos reconocerlas mejor ¿vale? y lo que haremos ahora será en el bueno indicamos todas las mallas y en la pestaña de prótesis ahora iremos a ver si no puedo avanzarlo ok aquí podríamos ya desplicar todas las mallas y el sitú el sitú también lo ponemos no lo vamos a usar más porque es la malla de la cubeta solo si la utilizamos para la alineación y ya está pero la cambiaremos también para verla bueno pues como os comentaba los desactivamos todos venga y vemos aquí que las alineaciones todas las mallas han sido importadas de manera adecuada ¿vale? en prótesis modelo que es lo que os comentaba volveremos aquí le diremos pues el modelo de trabajo el superior en este caso de nuevo el S el antagonista si tenemos aquí en este caso tenemos un preop si tuviéramos la encía si tenemos una adicional en este caso no lo tenemos pero pondremos la cubeta y veis al lado la letra del shortcut para utilizar en cada caso salvamos y ahora la misma herramienta aquí vale ya que esto apretando con los shortcuts pues hacemos aparecer o desaparecer las mallas es mucho más rápido a la hora de trabajar ¿vale? en la misma pestaña en TIF ¿vale? cargaremos a ver un segundo perdónate que hay aquí un poco vale aquí en TIF cargaremos es donde podemos ver las librerías antes preguntaban por las librerías aquí tenemos tres bueno pequeños todos los tamaños pero bueno esto es un poco es lo que hemos dicho no es una beta pero realmente hay tres librerías diferentes y aquí pues seleccionaremos las anatomías a cargar para hacer un montaje de tres piezas siguiendo el encerado que tenemos ¿ok? añadimos lo mismo visualizamos si le damos al control las tres aquí han salido ya centradas cuando clicamos nos aparece de nuevo cerramos no queremos añadir más ¿vale? y ahora aquí en distance como aquí le tenemos que volver a indicar de los modelos que le hemos dicho antes de los shortcuts cuál es el antagonista y así volvemos a crear en distance perdón aquí en confi y veis ya tenemos el gradiente de color que marca la intersección con el antagonista ¿vale? es lo que les decía las herramientas están pero bueno están en desarrollo pero ya las tenemos para usar vemos aquí que los ejes vuelven a salir descentrados de la pieza con el control rotando lo centro en la pieza sin el control giro la la anatomía entera y quitamos el modelo y lo que hacemos aquí es para enseñaros esto es con el control activado centro los ejes en cada pieza para que cuando yo las posicione me sea más fácil el moverlas desde una vista frontal pues moverla en sentido extruir o o llegar más hacia adentro la cúspide o sea desde una vista lateral ¿vale? y ahora pues lo mismo los posicionamos con el con el cursor con cruz las movemos donde queremos con los ejes las direcciones que marcan la con las flechas las desplazamos solo en ese sentido y de la bola pues escalamos la bola con control la escalamos entera y solo la bola la escalamos en ese sentido ¿vale? aquí vemos como la escalamos en el sentido perdón vestíbulo palatino bueno desde todas las vistas que podamos no solo de una sola ya vemos que tenemos el provisional bueno perdón las anatomías pre-provisional ¿vale? ¿ok? ¿qué vamos a hacer ahora con esto? vamos esto perdón ahora un momento el pausa porque os decía esto esto no es el provisional será el futuro provisional pero esto sería nuestro encerado diagnóstico ¿ok? hemos importado el DICOM las mallas hemos creado un encerado los modelos esto lo enviaremos al clínico y el clínico haría la planificación de implantes ¿vale? esto os lo os lo pasaré un poco para que lo veáis en la pantalla home es donde se trabajan con las imágenes DICOM los planos los diferentes los tres planos 2D donde podemos importar implantes podemos ahora actualmente hay 5 o 6 tipos de implantes diferentes cada vez bueno se van implementando más implantes a medida que las casas comerciales pues los los proporcionan podemos tratamos en las vistas 2D cuando tenemos el implante escogido clicamos Add y lo obtinamos en el 2D y ya se aparece ya lo aparece aquí lo que estamos haciendo es generar un abutment la salida del tornillo aquí veíamos que era comprometida pues podemos incorporar un abutment con una inclinación y una altura gengival ¿vale? con lo cual ya sabemos dentro del peso que habrá pues o un transepiterial para angular para convertir la conexión o lo que sea eso que decíamos ¿no? podemos hacer las planificaciones mucho más exactas ¿vale? como os había comentado cuando tenemos el implante clicamos Add lo clicamos en el aquí en la ortopanto lo que sería lo parecido y al ortopanto y ya nos nos pone el implante lo podemos rotar lo podemos duplicar lo podemos poner paralelo a los otros que tengamos todo esto es en botón derecho al implante pues tenemos estas herramientas ¿vale? también podemos incorporar los anchor pins lo que serían pues los pines para la retención de la de la férula en en durante la cirugía perdón aquí lo que está haciendo eso son los tubos aquí podemos generar los tubos lima los tubos de cada de cada sistema de implantes que se que se incorpore ¿vale? los tubos es importante cuando nosotros hacemos la planificación de ver que realmente no hay ningún objeto ¿ves? aquí los que levantan cuando se levantan sobre todo en el caso del distal del más distal puede ser que tengamos interferencias dentro del tubo si tenemos interferencias dentro del tubo tenemos que contactar con el doctor si esto o si nos ha dado cuenta o lo que sea para o bien desplazar un poco el implante o angular o lo que que buenamente se pueda hacer ¿no? aquí sería pues desplazar un poco el implante ¿vale? si el tubo se come la parte de fuera no pasa nada pero si entra en el espacio interior sí porque es donde va la acción comprobamos bueno todo esto ya os digo que esto sería a lo paso por si hay mucha gente mirando si hay algún clínico pues que vea también la facilidad para planificar implantes con lima ¿vale? voy a duplicar el modelo de trabajo y las anatomías que hemos hecho las voy a juntar en un modelo y más adelante ya veremos el porqué ¿vale? botón derecho unión clicamos las partes las mallas que queremos unir ¿ok? y tendremos el nuevo modelo por un momento le cambiamos el color también para poderlo distinguir ¿vale? y seguiremos adelante ahora vamos a ver cómo crearemos este provisional ¿vale? tenemos aquí el encerado en tres en tres anatomías y para crear el provisional lo que haremos es ahora lo veremos botón derecho encima de la pieza venga un Excel Excel desde librería botón derecho ajust esto es importante ¿qué tenemos? podemos ajust en manual o en automático en este caso lo hacemos en manual y le marcamos make follow ¿para qué? porque va a ser el pilar de nuestro provisional en cáscara de huevo ¿vale? al ser manual le marcamos nosotros de dónde tiene que empezar la preparación siempre igual clicando el primer punto cerramos podemos modificar los puntos bueno no de esto ok no es el beta a veces no falla y aquí vemos que desde la preparación que le hemos marcado ya nos ha hecho la primera cuando lo haremos automático si es automático le tenemos que marcar a qué malla se tiene que adaptar y el del medio haremos el póntico automático le decimos también a qué malla se tiene que adaptar pero desplicaremos el make follow porque no el perdón el 14 es la manera ya de ir a rotar el modelo el 14 será será el póntico por eso desplicamos el make follow seguimos adelante y veremos que adapta a la incia perfectamente ¿vale? ok con botón derecho conector y lo que haremos es añadir los conectores esto es en fase beta vosotros o sea vosotros perdónate la versión que te bajas de la web no está activo aún pero para que veáis aquí pues falló un poco el movimiento este pero bueno lo tira adelante y se unió bien ¿vale? renombramos nuestro provisional nuestra estructura aplicamos ¿vale? y aquí ya nos generaría la estructura de tres piezas para hacer un este caso ya nos serviría para un para un sobreviviente natural ¿vale? pero que pasa aquí teníamos una una planificación pues lo que vamos a hacer ahora vamos a cambiar el color también es que no puedo tirar un poco más para adelante ¿vale? bueno os comento un poco lo que vamos a hacer ahora es hacer las heridas de los tornillos vemos aquí el provisional le cambiamos el color vale en la pestaña del ICMER ¿vale? si puedo vale perdónate porque aquí pensaba que no no había tanto vale perfecto pues ya tenemos el provisional hecho creado que serviría para como hemos dicho para para un cáscara de hue normal bueno decías en el ICMER aquí en la herramienta drill ¿vale? marcaremos aquí a dónde a qué estructura le queremos aplicar los agujeros next y aquí le diremos el diámetro aunque salga 2 siempre tenés mejor marcar el 2 y volver a dar el enter ¿vale? para asegurarnos de que el diámetro que va a salir sea de 2 y la el dip la profundidad sería la longitud para la tomía es así de fácil ya tenemos la pero ¿qué pasa? nos está haciendo a modo de implante la salida de los agujeros del implante ¿qué tenemos que hacer? pues aquí arriba marcamos a bootment y automáticamente lo que nos hace es la salida de los tornillos según las proyecciones de la bootment ¿vale? le damos a aplicar y ya tenemos las salidas de los tornillos hechas es muy fácil de hacerlas hay estos restos amarillos son pequeñas deformidades que se crean al hacer los agujeros aquí en el Fix Mesh con la aquí en la derecha con la malla siempre activada la palometa le damos al Fix Mesh y es como si fuera como si fuera un inspector de Mesh Mixer si se me permite pero bueno es un software que usa mucha gente ahora ¿vale? y arreglamos y aquí ya tendríamos lo que sería un provisional de cáscara de huevo vamos a ver ahora para hacer una cerrada aquí de cirugía guiada ¿qué tendríamos? hubiéramos hecho el encerado el encerado o sea a partir de la incorporación de los decoms y las mallas hemos creado el provisional y ahora vamos a crear la cerrada para la cirugía toda férula o toda malla que queremos crear le vamos a llamar Offset en las pestañitas aquí en la pestaña Offset y la opción aquí Offset ¿ok? nos sale el cuadro de diálogo le marcamos el modelo donde vamos a generar este Offset en este caso va a ser la férula de cirugía guiada le marcamos la dirección de eje de inserción de nuestra guía ¿ok? aquí lo que nos salía es el cuadro de donde elegimos un segundo para no perdónate vale aquí después de darle a salvar y la vista de eje de inserción y siguiente aquí podemos escoger el tipo de placa que vamos a generar el tipo de Offset pues tenemos aquí dientes para una placa o sea una férula de cirugía guiada con un grosor de 2,9 o con 8 y un Clearance que sería la tolerancia o el espacio entre la la placa y el modelo de los dientes de 0,12 ¿vale? podemos crear aquí con el más los que queramos tenemos aquí pues hemos creado uno para un ángulo para si hiciéramos una férula a hueso una placa de descarga Michigan o una placa de gingivectomía ¿vale? eso es esto y podemos añadir los que queramos ¿vale? entonces aquí escogemos el tipo marcamos aquí los implantes cuando se genere el offset los implantes se tienen en cuenta y se añadan ¿vale? porque es la guía de cirugía guiada la placa siguiente delimitamos el perímetro ¿vale? podemos retocar y le damos a Next y aquí ya nos generará ok nuestra férula de cirugía guiada ok le cambiamos el nombre ¿vale? aquí aquí perfecto aquí en los tubos para para hacer desaparecer los tubos verdes y lo que sería la resina ¿vale? vemos que realmente cada vez que hace un offset lo hace sobre el modelo paralelizado o sea siempre nos alivia las zonas negativas ¿ok? ahora vamos a ver cómo podemos hacer una guía para gingivectomía con las mismas herramientas del imá tenemos el modelo ¿vale? normalmente el doctor aquí cargo el hueso para que veáis que se pueden tomar las mediciones comparando con el hueso pero bueno aquí el doctor o te envía el proyecto con las mediciones o te dice pues quiero estas mediciones en concreto y aquí perdón en la pestaña offset en la herramienta meter ¿vale? podemos crear nosotros las mediciones que nos pide desde clínica en este caso pues nos dicen pues tiene que ser uno con dos desde desde el cénit ¿vale? lo que va a ser la gingivectomía y luego normalmente bueno en este caso el doctor me pide tres milímetros para lo que sería el límite para la osteotomía aquí vamos a poner dos porque cada vez que se genera un offset hay que tener en cuenta que el reborde se ve aumentado prácticamente en un milímetro en todo el reborde ¿vale? cuando se genera la malla entonces esto va a bien saberlo sobre todo aquí que tenemos que ser lo más precisos posibles ¿vale? una vez tenemos la desactivamos la herramienta de de míter bueno aquí aún no pero bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a ir de nuevo a offset o en cago el pausa ¿vale? una vez tenemos las medidas vamos a ir de nuevo al offset y vamos a generar la malla de lo que va a ser la guía de gingivectomía la base ¿vale? y el proceso siempre es el mismo cargamos offset cargamos el modelo donde vamos a generar el offset y le damos el eje de inserción ¿vale? aquí el eje de inserción tiene que ser lo suficiente como para que adapte bien al vestibular que es donde vamos a hacer la gingivectomía en este caso ¿ok? salvamos next escogemos de nuevo el tipo de offset de grosor y de grazia aquí no tendríamos que marcar los implantes porque no queremos que lo incluyan ¿ok? y generamos ya el perfil exterior de la de la de la base de la férula de gingivectomía ¿ok? voy controlando un poco el tiempo que creo que llevo ya bastante vale lo retocamos hacemos ya lo que será el LAC a nivel de osteotomía lo más exacto posible esto siempre las que voy haciendo ahora las vamos haciendo juntamente con el doctor porque realmente es el quien te debe marcar bien la zona vemos que no hemos marcado aquí no hemos desclicado el implante y nos ha generado el espacio para el implante ¿vale? lo dejé porque así os enseño lo que os comentaba antes de la herramienta de editar mañas ¿vale? nos vamos aquí al cambiamos el nombre ok vamos cambiando el nombre porque si no siempre es offset 1 offset 2 entonces ¿vale? pues aquí en la pestaña del ICMEN en la herramienta lazo add ¿vale? tenemos que tener activada la malla a la derecha con la palometa ¿vale? y marcamos la malla que queremos eliminar cuando está así botón suprimir del teclado ¿vale? y ahora aquí con la herramienta hold que está aquí arriba acercamos el cursor en el límite del agujero y cuando se pone rojo clicamos y lo tapa aquí hay unas imperfecciones que han quedado pero luego se van a arreglar más adelante ¿vale? el fix mesh es lo que hemos hecho antes es como el inspector para aseguraros de que la malla esté bien ¿vale? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a generar la ventana de la gingivectomía nos vamos a la pantalla de offset a la pestaña offset en la herramienta cut mesh pero ahora lo que vamos a hacer es acortar nos tenemos que poner en una visión de incisión perpendicular a la parte frontal de la pieza clicamos en objeto a la malla a la cual le vamos a hacer este corte y añadimos el contorno ponemos en vista las medidas y vamos a generar el nuevo lag después de que vamos a hacer con la gingivectomía ¿ok? aquí siempre de momento es mejor en cualquier perfil que hagamos hacer varios clics y tramos cortos ¿vale? para que todo vaya bien aquí lo he hecho un poco más largo pero es mejor hacer los cortos ¿vale? podemos rectificar ahora ya hemos generado la dirección de corte y ahora podemos ya modificar y dejar la curva lo más perfecta posible ok y cuando lo tengamos pues le damos ok y tendremos ya lo que sería la ventana hecha este procedimiento se repite en tantas piezas como ahora sí una guía para gingivectomía y también vamos conociendo todas las herramientas que disponemos aquí en el programa ¿vale? ok perfecto vemos aquí también que tenemos las puntas bueno se van generando cada vez que haces un corte se generan con el fix mesh lo arreglamos y en el lateral ya os he dicho que también se hubiera arreglado ok y ya tendríamos la guía vemos la adaptación y el agujero del de esto soporte palatino ¿qué vamos a hacer? ¿os acordáis que hemos duplicado perdón hemos creado un modelo antes con lo que serán las anodomías del encerado y el de trabajo ¿para qué lo queremos? pues vamos a generar un offset de la misma manera en pestaña offset offset escogemos la malla punto de eje de inserción desplicamos los implantes que tenemos implantes en este trabajo ¿vale? y después de escoger el offset y marcamos un límite ¿qué haremos aquí? haremos un soporte palatino que vamos a unir después lo veremos con el provisional que hemos hecho para que el día de la carga inmediata cuando tengan que rebasar este provisional sobre los implantes recién puestos tengamos un soporte para que la posición sea exacta según el diseño que hemos hecho ¿ok? les clicamos next ya veis que para generar cualquier tipo es lo que he conectado ¿no? podemos generar cualquier tipo de de volumen por decirlo de una manera que se pueda adaptar a donde queramos ¿vale? una vez lo tenemos generado ahora con la herramienta también extrude vamos a ver aquí el ajuste y vemos perfecto siempre paralizado siempre que genera un offset lo hace sobre el modelo sobre un modelo paralizado para que nos entendamos ¿ok? nunca hay hay problemas de inserción cambiamos el nombre para que no para poder reconocerlo y aquí en estas zonas de aquí no sé si veis el cursor pero en las zonas vestibulares de de estas dos puntas con la la misma herramienta que hemos usado para las ventanas de de la fijoectomía aquí vamos a usar el extrude en vez del pull le vamos a decir aquí la malla en el select object la malla donde vamos a hacer de 0.5 que haga una extrusión de 0.5 añadir contorno ¿vale? y vamos a practicar una pequeña extrusión ahora venimos para que bueno pues para la unión que sea más 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 buena la unión con el provisional ¿veis? aquí esta herramienta de extrusión pues también se puede generar yo que sé pues si quieres hacer un refuerzo en alguna malla pues generas esta extrusión y ya tienes un refuerzo hecho es la versatilidad que tenemos con estas herramientas ¿ok? duplicamos y ahora ya aquí vemos la y más adelante veremos otra cosa de esta unión que vamos a hacer ahora tenemos el el provisional ¿veis? duplicamos el provisional y juntamos el provisional con este soporte que hemos hecho botón derecho unión clicamos las dos mallas o las tres o las cuatro que queremos unir aceptar y ya la tenemos unida ya tenemos el provisional que tenía preparado para el día de la cirugía guiada ok lo renombramos como veis hemos hecho muchas cosas con prácticamente las mismas herramientas que hemos hecho una célula para para cirugía guiada una célula para gingivectomía en este caso pues solo se quería igualar el lag de los dos centrales por lo que fuera ¿vale? pero bueno que se puede generar una placa de una célula de gingivectomía a todas las piezas que se quieran que hemos generado pues un provisional sin soporte que podría ser para para dente natural por ejemplo en este caso es para implantes pero podríamos sobreponerlo encima de la anatomía ¿vale? nos faltaría retocar un poco la herramienta de sacar y poner material que la tenemos pero hay que mejorarla está y el provisional con el soporte cuatro mallas diferentes con las mismas herramientas y sin salir del programa ¿ok? ¿qué nos falta conocer? pues exportar lo hemos visto antes pero lo volvemos a recordar ¿vale? aquí tenemos varias mallas tenemos cuatro mallas para exportar aquí arriba ¿veis? está el cubo para importar y el de la derecha para exportar nos sale el cuadro marcamos aquí vemos la ponemos lo mejor es siempre poner la malla que queremos exportar a la vista con el ojo entonces buscamos el nombre clicamos exportamos renombramos y veis aquí abajo ya sale directamente en exportación de STL podríamos exportarlas todas a la vez ¿cómo? ahora lo veremos lo mismo exportamos aquí veis aquí a la ventana que sale que pone export separated files si clicamos aquí y clicamos las cuatro o las cinco mallas que queremos exportar pues las exportaríamos a la vez ¿vale? si no lo marcamos y las exportamos a la vez las exportaríamos unidas en una sola ¿vale? y aquí he repetido cuatro veces para explicar todo esto ¿ok? buscamos el nombre coincida el nombre exportamos buscamos donde queramos renombramos y en STL aquí perfecto ¿vale? aquí vemos es lo que voy a decir Lima cuando une dos mallas realmente crea una sola malla ¿veis? lo hemos hecho transparente hay otros bueno aquí vemos que escogeremos para exportar y veremos que se puede exportar en STL y en PLI bueno exportar en PLI también ¿vale? a la severa pues como decía hay otros softwares que cuando tú unes dos mallas realmente lo que te genera es un STL con dos STLs dentro si tú quieres hacer cualquier trabajo en esa malla te va a crear problemas ¿vale? aquí en Lima cuando te las une te une realmente de las dos te hace una sola malla ¿ok? entonces esa me refiero a que puedes utilizarla para cualquier otro diseño y no tendrías problema ¿vale? aquí lo comprobamos y si me permitís cierro porque vamos un poco mal de tiempo ya ¿vale? y Chavi por ahí te han hecho alguna preguntilla que tú solo sin querer la has contestado ¿eh? por eso va genial ¿me seguís viendo mi pantalla? sí ah vale perfecto vale pues si quieres me dices y te preguntan si se puede exportar en OBJ yo he visto que no se puede exportar en OBJ en PLI sí pero bueno está en el proceso es interesante lo del tema de PLI es interesante tanto importar como exportar ¿no? entiendo sí 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 tanto importar como exportar pero es lo que decía cuando no importas de momento lo que es te importa el archivo pero no te acaba de cargar el PLI la textura o sea ah pero eso significa que nosotros podíamos por ejemplo sobre un escaneado facial importar podríamos cargar el PLI pero lo veríamos como un STL como un STL exacto pero bueno es tan no lo decía por el tema de la fotografía porque quien trabaja con fotografía o quien trabaja con objeto 3D facial pues a lo mejor algo también es de ayuda ¿no? a mí no me siempre ¿eh? perdón sí sí no no que estoy de acuerdo que cuando trabajamos en PLI pues siempre es más agradable trabajar con las texturas del rosa los dientes dice Josep dice ¿se puede hacer una simetría del margen en 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 anatomía para limitar un margen que queremos mantener tipo efecto espejo bueno podríamos estoy pensando podríamos clonar que vamos a ver que podemos clonar la la pieza pero creo que no podemos hacer un espejo no sé esto ahora aquí me porque no he probado yo creo que no está la la opción de hacer espejo estoy pensando a ver si con las herramientas se podría hacer pero no lo que entiendo es si tenemos el margen del lag del 21 hacer espejo y clonarlo en el en el 11 y hacer la ventaja que he entendido yo ¿no? sí vale pues yo también yo también tendría que tendría que que pero si no luego cuando acabes la exposición si él quiere comentártelo directamente ya le abrimos el micrófono y vale porque a veces escritos es un poco complicado vale genial cómo vamos de tiempo porque me queda un un pequeño vídeo de 10 minutos formar células de blanqueamiento y luego quería mostraros en directo cómo hacer clonar un Excel de la anatomía del paciente y hacer el Gellert vamos bien vamos bien sí vale perfecto pues venga vamos aquí que es fácil porque hemos visto las herramientas que vamos a usar perfecto bueno importamos aquí las mallas vamos a hacer eso pues unos modelos preparamos unos modelos para hacer células de blanqueamiento es muy rápido vamos a ver cómo se genera el modelo de nuevo importamos las mallas cabemos el color también las podemos renombrar porque a ver renombrar es importante muchas veces cuando cargamos mallas de otros softwares pues tenemos aquí pues todo el código que coge la referencia entonces cuando vienes aquí a buscar las mallas para o en el cuadro de diálogo para exportar o para hacer cualquier cosa o decir la malla que queremos y te juntas todo esto es un poco para buscar el nombre entonces creo que es importante poner un nombre pequeño conciso que sea visible ok una vez tenemos esto pues haremos la misma en la haremos la es que si no clicas el enter si no clicas enter no se ahí está perfecto vale bueno pues en la ventana de element haremos el extrude seleccionamos en qué modelo vamos a hacer la extrusión eje de de inserción bueno realmente es el eje de dirección de la extrusión next marcamos salvamos y luego next marcamos el perímetro y este sí que creo que lo marco hollow directamente pues vemos aquí con los ejes del átomo marcamos el plano marcamos el hollow y ya tenemos uno hecho haremos lo propio en el inferior veis aquí es donde sí mira aquí al final lo dejé se fue el modelo antes habían hecho la pregunta de las vistas veis aquí en la pestaña home en orient en views vale clicando aquí tienes pues todas las las vistas supongo que era esto lo que estaba pidiendo antes aquí tienes pues tenemos top from back left top diferentes vistas vale entonces si la pierdes clicas cualquiera y vuelves a recuperar la malla le decimos que la debemos en el labores ya en este caso lo mismo salvamos con el eje de dirección de la extrusión y clicamos todo el perímetro para cerrarlo pues clicamos en el último bueno en el primer punto que hemos marcado ok podemos modificar la extrusión y ok ya tenemos el modelo hecho realmente hacer un modelo de esta manera es muy rápido muy sencillo y ya tienes ya sea así o con el encerrado para el mockup y lo tienes en un place lo tienes preparado para mandar a imprimir ya lo tenemos vuelve aquí vale ¿qué vamos a hacer? pues salvamos el modelo superior y lo vamos a incorporar para aquí vamos pero es lo que comentaba antes ¿no? aquí sí para trabajar como hemos hecho ya un modelo lo hemos trabajado para evitar alguna sorpresa pues importamos el el cerrado y aquí es donde vamos a generar los espacios para el material de blanqueamiento ¿vale? no hemos tenido que salir del programa siempre guardamos y importamos de nuevo no hemos tenido que inventar nada ¿vale? y es a modo de precaución aquí vamos en el offset la herramienta con la versión de extrude ¿vale? le decimos a qué malla vamos a hacer la extrusión le decimos que sea de 0.5 pues suena ¿no? esto la hemos usado para hacer las extrusiones en el soporte palatino para hacer la unión con el provisional añadimos el contorno ¿vale? y marcamos en vestibular pues toda la zona necesaria para el producto de blanqueamiento ¿vale? aquí lo marcaremos de momento es mejor hacerlo de uno en uno o de dos en dos piezas ¿vale? aquí hacemos primero una aplicamos y ya vemos la extrusión ¿vale? ahora lo hago en tres piezas seguidas funciona pero después lo hice en todo el resto de piezas a la vez y bueno creo un pequeño fallo pero bueno es mejor hacerlo así de dos en dos y ya lo tenemos pero es que hacer una una flora de blanqueamiento es rápido y no no es eso bueno a veces pues tenías que añadir un poco tenías el modelo añadir un poco la resina para hacer el grosor y igual aquí lo hacemos en en un piece ¿vale? añadimos podemos insertar el contorno en edit contour remover el último punto bueno son las opciones pero bueno ¿vale? cuando va aplique estas tres pasare un poco adelante ya pasaremos a porque el procedimiento siempre es el mismo añadimos el contorno ¿ves? no hace falta volver a aplicar a añadir contorno tú vas añadiendo el contorno y cuando lo tienes cerrado vas a siguiente lo vuelves a añadir y así pues con todas las piezas de momento es mejor hacerlo una en una o dos en dos ¿vale? genera la extrusión ¿vale? si me permitís paso un poco adelante ¿vale? todo el contorno todos a la vez ¿vale? y cuando lo clico los hace pero en el en el modo falso hace un falso arrugado ¿vale? salvamos la aquí si salvamos la escena siempre ir guardando la escena para evitar sorpresas y luego ya puedes abriendo el proyecto ya estamos de nuevo ¿veis aquí? tiene molada pero bueno ahora lo que generamos es un offset de nuevo le decimos sobre qué malla queremos generar el offset ¿vale? sobre la malla superior tan cut el eje de de inserción de nuestra férula salvamos el tipo de offset de grosor y de tolerancia aquí cogemos la de gingiva la de michigan es de 0.8 cuando he hecho generado algún offset de 0.8 0.7 me ha dado error porque eso en todo momento todo esto se irá perfeccionando se irá puliendo el software hacemos todo el límite gestoneado para lo que sea nuestra la cangilectomía lo mismo un poco rápido ¿vale? siguiente y aquí ya nos genera el offset que va a ser la férula de blanqueamiento si tenemos una resina blanda para imprimir la podemos imprimir veis aquí se ve en vestibular que hay unas arrugas pero bueno mejor hacerlo de dos o dos o tres en tres y si no pues generamos el modelo e imprimimos el modelo y hacemos el vacuum con la resina con la plancha que queramos ¿vale? pero tenemos la opción de modelarla y luego fabricar directamente la placa ¿vale? aquí vemos los errores que sucedieron pero bueno lo dejé para mostrar que es mejor de momento hacerlo bien uno en uno ¿ok? yo creo que aquí ya lo tenemos todo ¿sí? vale cierro esto exportamos la malla y listo bueno ahora lo que vamos a hacer abro muestro esto Sergi y después si quieres pasamos a preguntas ¿vale? por mí perfecto vale importamos una malla ok aquí shell clone venga pues vamos aquí y aquí lo que vamos a hacer es clonar la anatomía esto es lo que lo que está recién aplicado a la beta ¿vale? tenemos la malla podemos hacer el modelo ya hemos visto me pongo sobre la malla y le digo clone me pregunta siempre solo hay una la perjau ¿vale? le damos el punto de eje de el punto de inserción eje de inserción salvamos next y nos aparece esta esta pantallita el cuadro de diálogo ¿qué nos pide ahora? podríamos decir que sería dejamos tu de aplicado y reservar a la torreña y marcamos lo que sería el límite de nuestra preparación para provisional en Excel del 21 si clicas en el último que has puesto desaparece si clico con el ratón ¿vale? la hago otra antes o la vuelvo a hacer aparecer y clicando en el último ya nos aparece la extrusión ¿vale? aquí podríamos un poco ¿vale? pero bueno ok no vaya a ser que tengamos un susto ¿vale? y nos genera activar el statement pitch mesh por ese caso vale perfecto vale y ahora vamos en el volumen que nos ha generado copiando la anatomía del paciente que la sigue botón derecho adjust le decimos manual no le indicamos a que malla y le diremos que haga el hollow a 0.6 o 0.5 ¿vale? y le marcamos el límite perfecto aquí botamos aquí hay este vaya por Dios aquí nos ha generado un este sería el primero que hemos marcado bueno vamos a ver escape vamos a perdón aquí vale vale desaparece el gris este simplemente vamos a volver de nuevo manual hollow perdónate es que se ha bloqueado aquí marcando los puntos uff aquí he hecho esto vamos a ver si tuviéramos la herramienta podríamos pulir estas zonas pero por mucho que intentemos aquí vamos a ver creo que aquí he hecho algo raro vamos a ver perdónate que esto voy a dejarlo por aquí bueno vamos a ver puede ser que no puedo arreglarlo a ver si me hace no me da el error bueno cosas del directo vamos a hacer de nuevo lo vuelvo a intentar ok perdonad por el el sao aquí save next ya os digo que esto es es beta es lo más nuevo que hay vale 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 lo tenemos aquí ok vale esto lo denominamos ajust manual follow vale aparentemente lo ponemos aquí en vaya vale 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 a ver si esto vale ok vaya oh dios pues no no funciona bueno antes de volver a parar incorporo otra malla vale y os voy a enseñar lo del modelo Geller y espero que que no me haga la mala pasada que me está haciendo ahora esto sería la misma manera vale botón derecho clon no importa la pestaña donde estemos decimos a que malla sería el applejow vamos a ver es lo que es decir antes de los nombres applejow 1 botón derecho clon applejow 1 6 next aquí le diremos que queremos sustraer la anatomía porque lo que vamos a generar es un Geller vale le vamos a marcar el perímetro un poco más exterior un poquito a la a lo que vemos como preparación ok nos genera la extrusión podemos moverla para que quede dentro vamos a decirle ok nada más bueno y vemos que aquí tenemos el Geller esto esto la eliminamos perfecto y vemos que tenemos el Geller de hecho ahora bueno pues hay que mejorar hacer aquí una una perforación que lo podemos hacer ahora que de paso veremos la herramienta que te he dicho antes y tenemos el desmontable vale esto sí que nos ha funcionado la primera vamos a hacer un momento aquí vamos a probar de nuevo un clon para hacer el provisional si me permitís sobre la perla o este 2 salvamos siguiente reservar anatomía vamos a ver se le dicen que el que la sigue la consigue no pues venga para adelante listamos ok perfecto aquí botón derecho ajustar manual make hollow venga va aquí perfecto vamos aquí ok venga ya lo tenemos y aquí tendríamos el provisional en cáscara de huevo imitando la anatomía del paciente vale al final os lo puedo enseñar todo y ahora me dices bueno pero el geler este está ¿no? vamos a cerrarlo perfecto o sea ligmen extrude seleccionamos el modelo sería la perjado 1 eje de inserción o eje de dirección de extrusión salvamos siguiente marcamos marcamos modelo rápido y lo podemos hacer hollow también o sea podemos hacer el modelo crear lo hollow igualmente tratamos vemos aquí el plano giramos un poco extrusión veis podemos cambiar de extrusión le diremos que lo haga hollow de 2 ok y le damos un poco al 20 bueno Sergi no sé si quieres puedo continuar y si quieres vamos a hacer las preguntas pero voy a volver a intentar de hacer el modelo de acabar el modelo ¿vale? mientras si te parece mientras vas si 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 adelante a ver si hay alguien que se quiere apuntar a hacer preguntas pues estamos encantados de perdónate que el directo a veces pasa esto que vamos a sustraer vamos a hacer el geler te preguntan si puedes crear modelos antes o después de diseñar si si puedes hacer el modelo cuando quieras antes o después con el diseño sin el diseño o sea el modelo con el diseño dentro sin el diseño si le damos el geler aquí la hitman bueno que si no hay ninguna pregunta que te no me parece que lo has explicado muy bien si no hay preguntas bueno yo he estado conmigo porque es la primera vez que hago una una exposición así solito 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 pero bueno oye pero se te ve muy suelto se te ve muy suelto se agradecen los ánimos y aparte te digo una cosa yo yo le veo un potencial ya a algunas cosas que tengo en mi cabeza para este software que que enseguida es más que justificado o sea quiero decir que claro evidentemente cuando tienes una herramienta las herramientas tienes que ver todo su potencial ojalá tuviéramos todo en una pero como eso no existe yo ya veo para qué me sirve y para qué lo puedo potenciar pero bueno que pete o no pete te digo la verdad que hay softwares que tú conoces y yo también que cuestan algo más un montón de dinero no algo más algo más y cuando lo estás acabando te sale te sale ahí una ventanita que te pone out memory sí a ver y dices no me lo puedo creer o sea que no es yo creo que además esto a nosotros nos ha ido muy bien para los técnicos de laboratorio y para seguramente algún clínico también ver la agilidad con la que trabajas ya en softwares la seguridad estoy convencido que si en 15 días me parece que estuvimos con Enrique haciendo prácticamente la última exposición del producto y nos prometió que en 15 días había unos avances en realidad lo que habéis hecho en 15 días ha sido mucho por lo tanto sí sí es lo que digo yo que realmente cuando conocimos Lima hace eso unos 8 o 9 meses es que ha duplicado las herramientas para prótesis si realmente el desarrollo que nos ofrece Lima es este que es lo que dices tú es un potencialmente es un muy buen software yo creo que sí además las ventajas que tiene sobre todo con respecto a otros softwares que también pueden ser gratuitos pensar que los que trabajamos con softwares abiertos también llega un momento que a mí ya la cabeza no me da me colapso entonces creo que tenemos que ser conscientes que trabajar con muchísimos muchísimos softwares también esto lo que hace a veces es que pierdes la trazabilidad de lo que estás haciendo y personalmente intento cada vez simplificar más porque en la simplicidad en las cosas sencillas es donde está a veces el éxito así que yo me parece que en breve tendremos una sorpresa con este software y además siempre lo he dicho desde que presentamos la primera vez esta solución primero porque me hace especial ilusión cuando son productos españoles cuando son proyectos veo que hay estas ganas de hacer cosas porque si realmente la gente que nos ve desde fuera pues yo creo que como técnicos hay un montón de gente como tú que le pone muchísimas ganas y que además lo haces muy bien creo que somos una ventana a nivel europeo tremenda y esto como cualquier software la aportación de los conocimientos que tenemos pensar que ya llevamos muchísimos años yo llevo desde el 2003 2004 haciendo nada más que mouse y esto lo veo a una rapidez tremenda claro evidentemente pues lo que tú dices bueno has hecho una cosa aquí te ha petado dos veces de los 150 que estábamos aquí a cuánto nos nos peta el ordenador o nos nos peta el software así que a mí esto no es lo que realmente me ahora mismo me estresaría no te pongas nervioso por eso porque además estamos aquí entre amigos de Xavi estamos entre profesionales o sea que no te preocupes que te apoyamos y además valoramos muchísimo lo que has hecho en directo y espero si hay alguna preguntita bueno ahí hay gente que te apoya en el chat si veo Francesca gracias que te van salvando por ahí también alguna palma ahí en la espalda si gracias están muy bien la verdad es que ya lo he visto lo he visto diferente con respecto a la otra a la otra versión a la versión anterior está más avanzado sí tiene unas herramientas que son muy sencillas y son muy prácticas en las cuales por ejemplo el tema de Offset es una herramienta que uso muchísimo para hacer miles de cosas se están engañando constantemente para hacer cualquier parida cualquier chorrada que se te ocurre tienes que estar imaginándote como inventarte esa opción es que ahí venía la guerra con lo que explicaba al principio de los softwares lineales han avanzado mucho pero siempre estás tratando de inventar porque te quedas corto ahí viene el hecho de que cuando nosotros hacemos yo creo que el proyecto se ve muy claro cuando tú haces un proyecto en el cual tiene que ser flexible es que el técnico de laboratorio como estamos siempre acostumbrados es que cuando tú ves algo físico y miras el modelo tú ya proyectas algo el que es técnico de laboratorio está viendo el trabajo acabado si tú eres capaz de ver esto tú únicamente necesitas una herramienta en la cual empieces a dibujar y empieces a crear el hecho de estar condicionado que es lo que dices tú es lo que a mí me pone nervioso porque si yo quiero dibujar quiero extruir quiero es lo que me pone de los nervios no poderlo hacer porque está claro que en la primera fase de aprendizaje de un software tardas tiempo sobre todo por todo lo que estás haciendo tú sobre el tema de los layers sobre el tema de toda esta digamos esta forma que tienes de trabajo bajaría tu estado pero a la gente que se inicia que por cierto quiero deciros que a partir de la semana que viene toda la semana está dedicado también de las 9 de la mañana hasta las 9.45 de la mañana vamos a tener Exocad gratuito para todo el mundo que pueda estar ahora mismo en situación no de paro obligatorio por esto sino que puede estar en el paro que necesite aprender sobre un software que a lo mejor puede ser Exocad nosotros lo vamos a intentar también hacer así para gente que está en la escuela y que ahora mismo por el parón que ha tenido pues necesite quizá pues un poquito más de ayuda acabar pues su estudio y quiere incorporarse durante toda la semana va a ser gratuito para toda la gente que quiera estar en este proyecto de terapia dental porque pensamos que además durante este tiempo tenemos que sacar muchas cosas y estas herramientas además las ponéis vosotros también al alcance de todo el mundo lo podéis descargar por ahí veo lo vamos a poner y creo que la página web nosotros ya la tenemos la tenemos linkada creo que si entráis también directamente en terapia dental ahora no lo sé porque llevo demasiadas cosas en la cabeza creo que tenemos también este link para que lo descarguéis directamente si queréis desde vuestra página anima guide o desde la web de terapia dental donde para hacer prácticas empezar a tocar lo que es un software un movimiento 3D extrusiones todo este tipo de cosas que ahora mismo creo que creo que son súper necesarias aunque por ahí se vayan cobrando Xavi si queréis donarnos también a nosotros 25 euros también estará bien para irnos a cenar cuando acabe esto pero ahora mismo creo que el dinero es una parte secundaria y lo que tenemos que hacer es esto los que tenemos un poquito más de posibilidades esta semana está repleta pero repleta de gente súper interesante que se va apuntando a estos proyectos de terapia dental os quiero pedir otra vez disculpas por esto porque yo te digo que yo no soy profesional de esto simplemente lo hemos hecho con un grupo de amigos y la verdad que está creciendo esto de una manera espectacular esta semana tenemos gente nacional internacional tengo la guía de gente ya que quiere estar para la semana que viene pero sobre todo creo que los que tenemos posibilidad de aportar nos vemos obligados en esta época a hacer hasta incluso un reset para nosotros mismos y aportar algo así que yo estoy encantado de que toda la gente que quiera Exocat básico durante toda esta semana para que os podáis por la mañana mientras tomáis un café pues estar trabajando con Exocat estarán colgados los vídeos también el tuyo también Xavi no has dicho ninguna palabrota pero si luego me toca sí es que luego me extraña me extraña que no me haya salido ningún taco por ahí sí luego también esta mañana me han me han hecho pensar en una cosa en la que no me había dado cuenta y voy a intentar de alguna forma u otra si fuera posible poner para la gente sabéis que en nuestra confesión hay mucho sordo mudo ¿no? y no hemos sido capaces ni de pensar en este grupo creo que no sé si a alguien se le ocurre alguien podría aportar también para que esta este digamos esta parte que nosotros no ni siquiera habíamos pensado cómo hacerlo para que ellos también pudieran participar en estos eventos ¿no? me estoy dando vueltas a ver si desde Zoom no lo sé tengo que pensarlo pero hay mucha gente que colabora con nosotros muchos compañeros de profesión que evidentemente participarían y que ahora mismo no sé cómo hacerlo así que si a alguien se le ocurra alguna iniciativa para poder hacerlo sería sería genial creo que no hay no hay preguntas Xavi nada te han dado mucho ánimo pero ha sido muy claro así que bueno me alegro sí eso es que se ve clara cómo usar la herramienta bueno es lo que decías ¿no? la única pregunta había donde descargarlo en my.net o en terapia dental creo que sí que hay el enlace y y